Muy bien, nos vamos a Punta Indio, el primer distrito del país que tiene a toda su población vacunada. Los habitantes de la ciudad ubicada a 113 kilómetros de La Plata gozan del estatus de ciudadanos protegidos al haber alcanzado ese distrito el 100% de la vacunación de la población mayor de 18 años. ¿Cómo se vive en este lugar? Bueno, realmente una buena noticia tener vacunados a toda la población. Vamos a hablar con el intendente del partido Punta del Indio, Hernán Izurieta, sobre esta linda noticia, el primer distrito donde todos los habitantes están vacunados. Recibirlo, a Hernán agradecerle por el tiempo, la comunicación. ¿Cómo va, intendente? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto y gracias a usted por la comunicación y poder compartir esto que es una buena noticia, por supuesto, para la comunidad de Punta Indio, pero en definitiva es a donde tenemos que ir todos y creo que vamos en ese camino. Y bueno, la verdad que es una linda oportunidad también de compartirlo con ustedes. ¿Cómo logran llegar a este estatus, no? Con el 100% de la población mayor de 18 años totalmente vacunados. ¿Qué dosis se aplicaron? Bueno, ¿cómo logran esto, intendente? Comenzó, la verdad es que cuando llegó esa primera tanda de vacunas, todos recordamos el vuelo que trajo a las escúmnicas al país, a los poquitos días, tres o cuatro días de haber llegado el CESA, bueno, Punta Indio está a 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, a 90 kilómetros de la ciudad de La Plata, es decir, estamos muy cerca de la zona del AMBA. Cuando llegó la vacuna, creo que una de las tareas importantes que pudimos hacer en lo local, primero es articular todo el tiempo, ¿no? Con la provincia de Buenos Aires, que armó un dispositivo muy eficiente a la hora de llegar a cada rincón de una provincia tan grande como esta. Después en lo local, nosotros cuando llegó la escúmica, teníamos un dato que era negativo, porque en definitiva un poco lo que venía pasando era que había mucha discusión, se acuerdan de ese momento, hoy ya aflojó un poco, pero las repercusiones eran fuertes cuando se hablaba de que esa vacuna no servía, de que era veneno, de que iban a poner un chip, cualquier cosa se llegó a escuchar. Y cuando llega la vacuna en el sistema de salud, que eran los primeros objetivos para poder cumplir, en ir protegiendo a quienes estaban frente a la pandemia, el índice de personas que no querían aplicarse la vacuna era muy importante, en el orden del 45, 50%. Y ahí hicimos un trabajo en lo local, nos juntamos con la oposición, yo soy parte del Frente de Todos, y nos hemos armado una reunión, un Consejo Municipal de Defensa Civil, trabajamos con las instituciones, con la oposición local, e hicimos un gran acuerdo en que nosotros no podíamos, ante esta situación, meterle una cuestión política a la vacuna, que no teníamos ni capacidad, y aparte confiamos en nuestros organismos que estaban aprobando la vacuna y que había llegado. Entonces, cuando acordamos esto, y pudimos definitivamente, si se quiere, desacoplar esa discusión que había a nivel internacional, fue mucho más simple, porque la gente se fue a inscribir masivamente, a medida que iban llegando las vacunas, fuimos pudiendo aplicarlas, y la verdad es que llegaron primero Sputnik, y después fueron llegando ya otras AstraZeneca, fueron llegando como los vuelos que fuimos viendo que llegaban, de esa manera también la distribución de vacunas. Pero hicimos un gran trabajo, primero desde lo político, de no meter a la vacuna y a la pandemia en las discusiones caseras, porque la verdad que muchas veces esa irresponsabilidad... Si no construye para nada, ¿no? Sin duda. No contribuye y aparte tiene repercusión en cada una de las comunidades. Punta Indio es una localidad de 13.000 habitantes, y la verdad es que hay referentes de todos los espacios políticos. Una mala comunicación, una mala publicidad sobre algo, genera que vecinos desconfíen de la vacuna. Entonces, estamos vacunados todos los adultos mayores de 18 años con una dosis, y ese todos, por supuesto que no es una vacuna obligatoria, ¿no? Ese todos en Punta Indio es todos de verdad. Después de una semana de haberlo anunciado, aparecieron nada más que 15 casos que estaban mal inscritos y que los quedamos, por supuesto, con vacunación abierta. Es decir, hoy aparece una persona, le damos el horario para que vaya mañana y se vacuna. Claro. Y así que es una excelente noticia, pero es una excelente noticia. Claro, sin duda que es una excelente noticia. ¿A cuántos habitantes asciende la población de Punta Indio, intendente? 13.000 habitantes. Ajá, y tienen disponibilidad, por supuesto, para seguir, para continuar con este plan de vacunación, ¿no? Claro, estamos aplicando ahora segundas dosis y queda abierta ya a cualquier persona mayor de 18 años de poder aplicarse la vacuna. Pero ya te digo, pasó una semana y prácticamente hubo muy poquito. Son 15 o 16 que aparecieron, pero ya te digo, mal inscrito y todo. Me parece que el dato importante es el plan de vacunación realmente está funcionando. La provincia de Buenos Aires que va articulando no solo en Punta Indio, sino empieza a haber ya varios municipios y eso es alentador para todos porque nosotros no nos consideramos que hemos superado la pandemia, sino que estamos cubiertos todos con una dosis que no es un dato menor y seguimos aplicando segundas dosis. Pero la pandemia la vamos a poder doblegar entre todos cuando todas las provincias estén vacunadas y en ese camino seguimos entonces respetando todas las cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros estamos en fase 13. Si tenemos una muy buena apertura comercial, tenemos gimnasios, tenemos actividad deportiva, todo lo que requiere eso y seguimos con los cuidados. Intendente, respecto al tema de comunicación, me quedé pensando, como usted lo mencionaba, en romper esa grieta que tenemos en el país, empezar a trabajar conjuntamente oficialismo y oposición. Y pensaba en esta cuestión que en Argentina se empiezan a visualizar muchos casos de muchas personas que no quieren vacunarse. Esa situación, si la tuvieron allí, en Punta Indio, comunicacionalmente, ¿cómo la trabajaron? Ahí yo creo que es lo más importante y es quizás algo que uno puede aportar. Me parece que el gran trabajo que tenemos para hacer ahora es los que en algún momento escucharon discursos, y lo tenemos que decir con claridad, de irresponsabilidad también de dirigentes, que sin tener ningún argumento, por lo menos concreto, para plantear, discutieron una vacuna que estaba aprobada por un organismo que es el que todos los alimentos y todo lo que nos aplicamos tiene que pasar por ahí. Entonces, a mí me parece que lo que ahora hay que hacer es trabajar en eso. La comunidad de Punta Indio decía que ese trabajo que hicimos en conjunto logró, porque también lo pudimos comprobar, que personas que estaban cercanas a nuestro gobierno automáticamente estaban más confiados, pero también como no generamos una ruptura con la oposición y lo trabajamos, vimos como que algunos de los que criticaban primero la vacuna no solo se vacunaron a los adultos mayores de esas familias, sino que después, naturalmente, todos los jóvenes se fueron a vacunar. Entonces, me parece que en los lugares donde hay datos, por ejemplo, la provincia de Córdoba tiene un dato altísimo de personas que rechazan la vacuna. El orden del, no sé, 30 y pico, 40% ha leído algo, pero hay muchos lugares donde el impacto de ese de ir en contra de la vacuna es muy fuerte y lo que tenemos que entender es que esos índices hay que bajarlos y tenemos que ahora a esos dirigentes que han salido a hablar en contra de la vacuna van a debutar la vuelta porque si no, la pandemia siempre va a tener por dónde ir circulando y esos porcentajes de rechazo a la vacuna no tienen fundamento porque el mundo en definitiva está aplicando vacunas y está comprobado que hay algunas muy eficientes que prácticamente son las que están llegando acá y algunas un poquito menos, pero no hay problemas importantes que de rechazo a la vacuna desde los sanitarios, entonces, me parece que ahí hay que trabajar mucho. Bueno, decía el doctor Pizzi hace poco que se va a transformar ya en un factor de riesgo aquellos, a pesar de las comorbilidades y demás, aquellos que no estén vacunados también, va a ser un factor de riesgo para contraer COVID, ¿no? Por eso, y ahí hay un punto el otro día, el otro día entonces hablábamos en esto, en un distrito donde estamos todos vacunados, cuando se retomó la actividad de los gimnasios, de hecho, en esta charla me decían algunos, ¿por qué no se hace obligatoria? Bueno, por lo mismo que analizamos hace un ratito, es decir, si una vacuna que no era obligatoria se le puso toda esa otra cuestión política que empezaba a decir que era una vacuna que te podía hacer mal, que todo lo que ya habíamos escuchado, imagínate si hacíamos que era obligatoria o si el gobierno decidía que esa vacuna era obligatoria, iba a ser mucho más difícil y íbamos a tener que andar corriendo a la gente para aplicar una vacuna que en definitiva la van a salvar de la vida. Ahora, ¿qué es lo que me parece que es importante y es una pequeña experiencia de Punta Indio? Con los dueños del gimnasio el otro día nos juntamos y por supuesto que Punta Indio no puede tomar una medida de que sea obligatoria una vacuna, eso desde ya lo entendemos todos. Pero sí, quien tiene un gimnasio y que tuvo su actividad también suspendida mucho tiempo, quien tiene adentro de un lugar cerrado 10 personas que comparten mancuernas, máquinas, que están en un lugar donde respiran todos relativamente cerca, tiene también la posibilidad de exigirle más en un lugar donde tiene la aplicación de la vacuna inmediata que los que van a ingresar a hacer actividad a un lugar cerrado tampoco pueden por una decisión personal poner en riesgo no solo a todas las personas inicialmente sino también a toda una actividad porque si es un brote automáticamente tenemos que ir de vuelta a cerrar. Entonces, ya hay gimnasios acá que están pidiendo que muestren o que cuenten quiénes están y quiénes no vacunados. Y ahí nos van pasando a nosotros y de hecho ya tuvimos un par de casos y se le aplica la vacuna. Entonces, tiene que ver con eso, con seguir entendiendo que esto no es solo una decisión personal sino que es una cuestión comunitaria y decirle desde la dirigencia que no se vacunen porque desconfían pero en el fondo sabemos que también hay una especulación política es como decirle a un ser querido que viaje sin cinturón de seguridad. Me parece que tenemos que entender que de esta pandemia con defectos, críticas seguramente cosas que el gobierno ha hecho que las puede haber mejorado y todo lo que ya sabemos pero no podemos jugar y decirle a la gente que no se vacune y con eso se jugó mucho tiempo y ahora hay que ver cómo revertir en algunos lugares que tienen un fuerte rechazo y un fuerte te hablo de un 20 muchísimo, un 30 muchísimo y hay que trabajar para que eso se naturalice la vacuna y podamos avanzar en esta idea de que aparezcan muchos contagios. ¿Cuántos contagiados tienen hoy allí? Bueno, ¿cómo es vivir? Bueno, sabiendo que toda la población está vacunada esa sensación de libertad que imagino que no han relajado los cuidados pero da cierta tranquilidad. ¿Cómo es la vida y cuántos contagiados tienen? Sí, hoy estamos en 22, no me fijé la última placa, 23 casos con la tranquilidad si uno quisiera como intendente porque nosotros cada caso que teníamos hace un año atrás la preocupación que edad tiene, cómo está y bueno, tuvimos casos que se han complicado. en este punto la gran diferencia es que hicimos un trabajo nosotros en el último tramo y quizás por eso tuvimos una digamos más rápido ese 100% de los vacunados porque llamamos a todos los comercios, hablamos con los dueños, les preguntamos si estaban inscriptos y vacunados y también les preguntamos quiénes trabajaban en ese lugar mayor de 18 años y si estaban inscriptos y vacunados. armamos todo un listado supuesto que lo cargamos y después con el ida y vuelta y la excelente relación con los contactos y lo que veníamos hablando con la provincia es decir, nosotros te inscribimos nos generaban vacunas y después nosotros las aplicamos. Ese trabajo que fue un rastrillaje muy grande nos puso en ese momento de que cuando aplicamos esa vacuna todo ese sector que más se movilizaba se derrumbaron los casos muchísimo y llegamos de estar en un momento 170, 180 casos y bajamos a 20 y pico y ahí quedó hay contagios todos los pasan la mayoría en su casa no tenemos problema pero seguimos estando en pandemia no queremos dar un mensaje equivocado nosotros nos seguimos cuidando pero sí es cierto que es una tranquilidad hoy entras en un supermercado en nuestro pueblo y sabes que con los que te rodeas los adultos están todos vacunados y eso es una gran tranquilidad ahí tenemos que que también es la base para después resolver los otros problemas que nos quedan pendientes pero sí se siente una tranquilidad y también sentimos que todos esos vecinos que estaban en riesgo hay muchos ya están aplicándose la segunda dosis y venimos avanzando muy bien pero bueno entendemos que lo vamos a disfrutar mucho más cuando podamos nosotros viajar a otros lugares distintos vacunados cuando podamos recibir a los turistas y a otras localidades uno se queda intendente para cerrar con este tema que lamentablemente tanto oficialismo como oposición han politizado un tema que no debía politizarse y lamentablemente en esta instancia lamentamos vidas cotidianamente ojalá que estos ejemplos como el de su partido sirvan para generar rebotes en otras localidades de las provincias de la República Argentina para eficientizar el sistema de vacunación Yo creo que es así y por ahí lo quiero marcar por supuesto que soy parte de un espacio y de un gobierno que sin duda como lo hemos cometido nosotros hemos cometido errores pero una cuestión es discutir sobre algunos temas y otra es directamente tirar información que no tiene sustento y tirar información que no tiene sustento sobre una vacuna o sobre que no había que hacer cuarentena realmente esa responsabilidad le cae a la dirigencia de la oposición del gobierno nosotros tendremos otras responsabilidades y otras cosas para corregir pero a mí me parece que lo grave de esto es hacer una campaña en contra de una vacuna que en definitiva el mundo hoy está desesperadamente buscando de cualquier laboratorio y por supuesto que las que están llegando al país son muy eficientes entonces coincido con vos debemos debemos aprender esto debemos saber qué temas uno puede hasta si querés en el modo de la aplicación de la campaña todo lo demás es discutible y se puede mejorar ahora si discutimos lo que viene dentro del frasquito cuando el mundo se pelea por lo que viene dentro del frasquito estamos metiendo a la gente en una mentira en una discusión política que es mentirosa porque en realidad el sustento no se lo va a dar ningún dirigente de los que estuvo opinando de esa vacuna porque eso se hacen los estudios se hacen los ensayos y se decide en una pandemia aplicar vacuna entonces ahí lo grave es que le pusieron miedo a las personas con el frasquito ese igualmente nos gustaría quedarnos con la buena noticia de que Punta Indio está totalmente vacunado más allá de esta cuestión política de la crítica a la oposición nos quedaríamos con ese mensaje intendente ¿verdad? perfecto si no estaríamos llenando también de ideas políticas de esta entrevista ¿no? está claro está claro pero sí es importante porque en definitiva para que sea una buena noticia completa se le tiene que ir el miedo a los que le tienen miedo a la vacuna así que y esa es una responsabilidad de todos sin duda cada uno es de su lugar bueno hacer tomar conciencia de la importancia de la vacunación gracias intendente muy amable muchísimas gracias a ustedes que sigan muy bien hasta pronto bueno gracias 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 por ver el video.